Gracias, buenas tardes. Se trata de los bloques B1 y B2 de este complejo hospitalario, cuyas áreas de cuidados intensivos serán utilizadas de inmediato para pacientes con COVID. Necesitábamos parte de lo que ya estaba listo como emergencia para el COVID-19. El presidente Luis Abinader dio la voz de alerta sobre el aumento del coronavirus en sectores del Gran Santo Domingo. Por eso su exhortación para que se acuda en masa a los centros de vacunación. En el Gran Santo Domingo, como ustedes saben, hay un rebrote y por eso le pedimos también, aprovechamos la petición para que tengan especial atención del distanciamiento en el Gran Santo Domingo y por eso en el día de hoy inmediatamente utilizaremos de manera especial las camas UCI. Entrevistado tras encabezar la inauguración de dos edificios en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar, el jefe de Estado, quien además ha solicitado 45 días más del estado de emergencia, también habló sobre la docencia, un retorno que se ha pautado para finales de este mes. Van a seguir las aperturas con el distanciamiento. Usted sabe que es semipresencial, además es voluntario. El que quiera llevar sus hijos lo lleva, el que no quiera no lo lleva. Acompañaron al presidente Luis Sabinader en esta inauguración los funcionarios del sector salud, el director del INVI, el director de la policía, la alcaldesa y legisladores. De mi parte es todo retorno al estudio.